hola bienvenidos a mi canal ruby net crochet tejido en este vídeo le voy a mostrar cómo tejer este motivos de hojas de lecho de abajo hacia arriba anteriormente le mostré cómo hacer este de la parte de arriba hacia abajo y se ve así son bien fáciles de hacer es la repetición de seis vueltas espero que les gusten que prueben hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que yo voy a utilizar para realizarlo si no están suscritos a mi canal por favor suscríbase y le dan a la campanita así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo acuérdense que yo hago mis vídeos en español en inglés si les llega algún vídeo en inglés y quieren verlo en español vayan a la página principal de mi canal que va a encontrar la versión de ese vídeo en español hay acuérdense que yo mis vídeos en español los subo miércoles y sábado a las 8 de la mañana y los de inglés a las 9 de la mañana para hacer esta puntada voy a utilizar esta sobrante de lana que tengo aquí es de luz entre impecable medio 4 100% acrílico el color rosa suave y traía 128 gramos estas bolas las agujas de 4.5 milímetros y voy a utilizar mi contador de vuelta y este otro marcador para marcar lo que es los puntos de borde anteriormente le mostré cómo hacer esta puntada que ésta es de arriba hacia abajo la que les voy a mostrar es de abajo hacia arriba así en esta yo hice los puntos de borde del derecho de los dos lados esta vez lo voy a hacer del derecho por el derecho y de revés para el revés para que vean cómo queda la puntada con todo esto así del derecho entonces vamos a comenzar montando nuestros puntos esta vez los puntos son múltiples de 21 más 1 en esta era de 21 más 2 ahora es de 21 más 1 más los puntos de borde que serían los 22 puntos para la punta 21 más 1 es 22 más los 10 de bordes serían 32 puntos que voy a montar para voy a comenzar con un nudo corredizo dejando una colita lo suficientemente larga para montar mis puntos yo voy a montar 32 22 para la puntada que es 21 más 1 y 10 para los bordes acuérdense en que ésta era 21 más 2 más los 10 de borde y éste es 21 más 1 entonces el nudo corredizo voy a montar mis puntos cuando ya tenga mis 32 puntos hago un nudo con la colita para asegurar ese último punto y ya nos vemos entonces aquí para comenzar con dos vueltas de puntos del revés por el lado derecho de la pieza ya tengo mis 32 puntos voy a hacer una vuelta del revés y voy a regresar con una vuelta del derecho como mismo yo comencé está de aquí entonces del lado del derecho de el trabajo va a tener dos vueltas del revés estas dos vueltas yo no las cuento porque es solamente para tener un borde para la puntada entonces voy a trabajar todos los puntos del revés hasta el final y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 y vienen aquí al segundo por esa hebra de atrás pasan y vienen al primero pasan y los traen aquí al frente y tejen esos dos puntos del revés yo tengo un vídeo donde muestro cómo hacer el d jpr que es por el lado del derecho y este ddr que es por el lado del revés dos vídeos diferentes que luego de a los enlaces aquí por si no lo han visto para que lo vean con más calma y ahí tienen esos dos puntos juntos del revés por la hebra de atrás comenzando por el segundo punto ok entonces va a tejer tres puntos del revés una lazada dos puntos del revés lazada y como este es el revés tienen que traerlo hacia adelante y dos puntos del revés que son hasta el marcador si ustedes van a hacer más repeticiones entonces vienen aquí a donde comenzaron con el punto aquí un punto del revés y comienza un revés lazada y así sucesivamente hasta llegar a este punto y si tienen más repeticiones los hacen y si no van a trabajar los cinco puntos de borde del revés ahora vamos a trabajar en la vuelta número 3 nuestros 5 puntos de borde el primero es del revés los otros 4 del derecho 4 y 5 van a pasar el marcador y vamos a comenzar a tejer ahora voy a comenzar con la puntada y yo no lo voy a seguir repitiendo desde donde está donde tienen que hacer la repetición para más de un motivo porque de todas formas yo lo voy a estar he escrito aquí la puntada y entre estrellita y estrellita yo les dejo aquí que esa es la repetición de la puntada lo que está dentro de esa estrellita también tengo puestas en brackets así para que sepan que esos son los 21 puntos del motivo entonces no para no tener que ir repitiendo 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 entonces ahora me toca hacer tres puntos del derecho 1 2 y 3 lazada 3 derecho y como es derecho lo que le toca la lazada solamente la traen hacia adelante y tejen tres puntos del derecho 1 2 2 3 puntos del derecho ahora nos toca dd jpd que es deslizar deslizar como si estuviéramos tejiendo puntos del derecho y vamos a tejer esos dos puntos juntos del derecho por la hebra de atrás entonces ya nada más traigo esa la punta de la aguja aquí y ya tengo la de atrás lista hago esos dos puntos juntos 2 del derecho ahora me toca 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 puntos del derecho ahora nos toca dos puntos juntos del derecho normalmente normalmente 3 3 derecho lazada 2 puntos del derecho pero como yo estoy haciendo solamente un motivo me toca tres puntos del derecho 1 1 2 y 3 pasan el marcador tejen cuatro del derecho y el último del revés 1 2 y 3 pasan el marcador tejen cuatro del derecho y el último del revés 3 pasan el marcador y comenzaríamos con la puntada otra y 5 y 5 pasan el marcador y vamos a comenzar con la puntada del motivo un revés tres revés más lazada tres revés y como es revés lo que les toca después de la lazada no están aquí adelante y hacen tres puntos del revés y tres puntos ahora me toca dos puntos juntos del revés normalmente dos puntos juntos del revés 4 revés después de esos cuatro puntos del revés nos toca el ddr que es deslizar como si fuera de la tejer del derecho deslizar como si fueran tejer del derecho devuelven esos dos puntos para la aguja izquierda y por detrás pasan por el segundo por el centro si entre los dos puntos y así hasta el que está aquí adelante y te en esos dos puntos juntos del revés ahora me toca tres puntos del revés ahora nos toca lazada y los cuatro puntos que quedan antes del marcador como yo no estoy haciendo más motivo los hago del revés lazada es el bracelante el bracelante quiere decir que como es de revés hay que envolverlo y traer la hebra hacia adelante y tejer los puntos del revés que para mí son cuatro porque no estoy haciendo más motivo paso mi marcador y en los restos de los puntos de borde los dejo del revés hasta el final 6 la vuelta número 5 los puntos del borde un revés 4 derecho pasando el marcador y vamos a comenzar con la puntada del motivo 5 puntos del derecho lazada 3 derechos hebre hacia delante para la lazada 3 puntos del derecho 1 2 y 3 puntos del derecho ahora vamos a DDJPD deslizar deslizar y tejer esos 2 puntos del derecho por la hebra de atrás ahora nos toca 2 derechos 2 puntos juntos normales del derecho 3 derechos y 3 puntos del derecho ahora me toca una lazada 5 puntos del derecho traje la hebra hacia delante para la lazada 1 2 3 4 5 puntos del derecho paso mi marcador 4 puntos del derecho y el último punto del revés vamos a trabajar en la vuelta número 6 que es la última vuelta esas son las 6 vueltas que van a repetir y van a hacer sus puntos de borde nuevamente que son sus 5 puntos del revés pasan el marcador y vamos a comenzar con la puntada ahora me toca 1 punto del revés más 5 del revés son 6 puntos del revés que tienen que hacer 1 2 3 4 5 y 6 lazada 3 revés como es revés la lazada tienen que envolverla en la aguja la tragan hacia delante y tejen 3 puntos del revés 1 2 y 3 ahora nos toca 2 puntos juntos del revés y nos toca DDR que van a deslizar deslizar vuelven a la aguja recuerden que lo deslizan como si lo fueran a tejer del derecho y ahora los tejen esos 2 puntos juntos por la hebra de atrás aquí así hacia adelante los tejen juntos del revés y ya hicieron disminución de 2 puntos juntos y disminución de 2 puntos juntos desde ahora me toca 3 revés lazada 6 revés y más los 5 de borde todos estos puntos que quedan en la aguja ya son del revés hacen la lazada y ya revés hasta el final ya terminé esa repetición completa ahora comienzan con la vuelta número 1 a la vuelta número 6 como les mencioné yo les dejo aquí completamente escrito cada vuelta y entonces ustedes van a seguir las puntas en un papel si quieren y siguen más fácil yo les voy a mostrar una repetición completa sin solamente voy a estar tejiendo con música y ustedes me van a ver como yo voy a hacer esas 6 repeticiones después de eso voy a seguir hacer un poco más de repeticiones para mostrarles unas cuantas vueltas voy a ver si hago las mismas repeticiones de aquí que fueron 5 en total para mostrarles las dos uno al lado del otro para que vean como es que queda entonces vamos a seguir con esas 6 vueltas de repetición y de repetición de repetición de repetición que ¡Gracias! 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 Bueno ahí les mostré dos repeticiones completas voy a hacer otras repeticiones fuera de cámara y les muestro entonces el al final yo voy a terminar con dos vueltas del revés así entonces sería una vuelta del revés por el derecho de la pieza y una vuelta del derecho por el revés de las piezas y bajaría todos mis puntos con puntos del revés bueno aquí ya terminé cinco repeticiones del motivo y se ve así hice dos vueltas del revés por el lado derecho de la pieza es decir que hice una vuelta del revés una vuelta del derecho y bajen con puntos del revés y se ve así ésta la de comencé de abajo hacia arriba y ésta la comencé por aquí de arriba hacia abajo que es la parte de el motivo así fue como se hicieron entonces si yo las pongo una lado al otro como ven la diferencia de hacer estas vueltas del derecho y ésta por el derecho y revés por el revés y ésta del derecho por los dos lados se encoge así y ésta si queda más normal pero si hacen más repeticiones ve aquí comenzarían con la repetición nuevamente entonces esta parte le va a quedar así en ondas y esta como comienzan de aquí también le va a quedar en ondas así la parte de arriba de la pieza bueno espero que les gusten estos motivos que prueben a hacerlo que le den al dedito arriba si les gustó que se suscriban a mi canal si no están suscritas y si hacen algo con estos motivos y quieren mandarme fotos lo pueden hacer mediante mi página de facebook rubin el crochet y tejido o más instagram rubin el crochet y tejido por favor compartan mis vídeos con familiares y amistad y así me ayudan a crecer aquí en youtube en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo hacerlo circularmente les deseo un bello día chao